Un acuerdo social para poder enfrentar el tema de la violencia. Nosotros consideramos que es importante que quienes gobiernan este país entiendan que de manera unipersonal la presidenta o el presidente de la república no va a poder resolver el problema de violencia y seguridad que vive el país. Y uno de los errores que yo considero importantes en la administración del presidente Calderón fue autoendosarse el problema de los homicidios como una causa personal del gobierno de la república. Eso es un grave error. Que los homicidios es una responsabilidad de las 32 gobernadoras y gobernadoras de este país. Y ante el escenario de esa discusión de que tiene que ver con situaciones del crimen organizado ha sido un festín de lavarse las manos de muchos titulares de los poderes ejecutivos locales y pedir que el gobierno federal asuma o atraiga ese tipo de investigaciones y ellos han evadido de manera contundente su responsabilidad constitucional a través de las fiscalías de resolver estos fenómenos. Y eso lo pueden observar y hay centenares de casos en los últimos años en nuestro país. Ese autoendoso también fue recibido de manera equivocada por el presidente Peña Nieto y hoy lo vemos en el presidente López Obrador. Apenas el día de hoy señala y pide que los fiscales que no puedan renuncien. Creo que esa también es una afirmación equivocada porque esta es una maquinita y no podemos responsabilizar a uno de los encrales de esa maquinita institucional por la situación que estamos viviendo. Entonces, para mí, el primer aspecto fundamental es que quien gobierna este país entienda que no puede resolverlo de manera unipersonal y que necesita evidentemente el acompañamiento institucional de todos los poderes ejecutivos locales, de mucha parte de la autoridad municipal y evidentemente de los otros dos poderes que es el Poder Judicial y el Poder Legislativo para que vayan ajustando las reglas de cómo combatir estos fenómenos. Lo segundo es que para que esto funcione tenemos que generar una política de Estado diseñada entre gobierno, autores políticos y la sociedad civil que supere los periodos gubernamentales. Yo lo que propongo es que este acuerdo social por la seguridad sea de 15 años y que en esos 15 años establezcamos metas concretas, inclusive de orden regional. 32 trajes a la medida en cada una de las regiones. Evidentemente con la inversión y la participación del gobierno federal en cada una de esas regiones, con mecanismos de medición, con objetivos específicos medibles para poder establecer y analizar si estamos avanzando o no. Es importante...